Ya llega la celebración que reúne a las familias cooperativistas de Granada Día de la Familia Asociada 2018, este sábado 28 de julio a partir de las 3 de la tarde en la plaza principal Eucaristía, show musical, rifas, toldos y más sorpresas hacen parte de un programa especial para integrar a toda la familia Las boletas se estarán entregando desde este sábado 7 de julio en las oficinas de las cooperativas y para los niños en la cooperativa Coingra Invitan Co, Granada, Creafan y Coingra